La solución desplegada en Distrito Telefónica permite, a través de una única plataforma de control de vuelos autónoma, realizar la supervisión y gestión de diferentes casos de uso, mantenimiento de infraestructuras o la supervisión y vigilancia perimetral dentro del ámbito de la seguridad. Con esto lo que conseguimos es mejorar la eficiencia de nuestras operaciones.